Esta es una que no hay envío mucho Aquí vienen pijas además ¡Vamos! 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 No, 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 no! ¡Vamos! No, no... Ya no encuentro el maldito Bounty Tengo gente, ¿eh? Una presión Ya no estamos Ya no estamos jugando los normales No se va a marcar el Zerothino Vamos a ver. No me toca el... No me lo doy. Abajo, barrea. No lo digo, no. No estás viviendo. Y hay gente aquí abajo. Siempre me pasa lo mismo que vengo a ayudar y yo soy como mehre siempre. Un buen nivel en la vez. Ahí está, eso cae. Ahí está en los otros barreros. Ahí en donde estas bolsas. Tengo los bolsas aquí. Down. Tiene alguien aquí atrás. En la way. Ahí en la torre. Están en el baile pero... Espérenlos. Ahí hay gente Luis. Muchachos. Bajaron al de la torre. Ahí está arriba. Ahí está ese tiro aquí conmigo. Qué mal. Aquí me siento. Qué mal tenia así... Mirna... Sí que chema aquí. Qué patiné aquí ni abajo... Te cerrago. Sí yo no tengo ahí. Hay bruqui. Son dos, son dos, son dos. Cebri Cav. Estáete noches abajado. ¿Qué hacía hasta aquí? ¿Qué están con medio, Luz? ¿Voy que me han tenido las chivas de esos? Aquí voy, le pedimos uno afuera Aquí está, aquí está, espera Muchachos No, aquí están con medio Uno... Uno cayendo en la afuera Este amigo cae adelante El otro está aquí a la perna Aquí debajo... No, el de abajo está, el otro cae adelante Ahí viene la casona grande enfrente Y aquí a la izquierda tengo uno en las balas En la casona, al arriba, y aquí tengo uno en las balas A ver, aquí hay un sniper Está con un... un self-defense Están buscando el que está aquí adentro Muchachos Están buscando el que está aquí adentro Muchachos Están allá No sé qué puto se dice Se va a ver la ergo aquí De aquí Derecha a la izquierda Muchachos Escucho gente brincando a la derecha A la izquierda Porque creo que es esto Vean las casas de arriba Un saludo ¿Sabe de donde viene? ¿Sabe de donde viene mucho? ¿De donde viene? Nada, ven Si me viene atacando Están dando uno Los que iban puestando a Luis Pero solo para que se reveille Que me da la er Es lo más que pude hacer Pues vos Se venían tirando mejor Están agarrirme a mi ahí tenia el boss 1 cerca de la dejo que ahora ya me lo dieron mariano me estan disparando de enfrente ya vieron los puntos que arriba hay uno y a la derecha hay otro aqui enfrente tenia gente, mataste al de nosotros? mataste al que tenia enfrente? no, bueno, bueno ah muchachamos noveno y yo acá subí positivo con toki ustedes me imagino que estan bien si, ahorita agarremos posicion yo tengo 3 placas a mierda y son 14 mierda no agarra placas nunca, solo con el suelo dale algo gracias me acaso llevo 10 si, desparece, desparece gracias, no, para que miremos el bait si hay algun pendejo ahi ah si, eso si yo tengo 9 solo no van a ir todos al mismo tiempo ahi yo tengo mascaradora yo voy a llevar un precision una parte no, yo no tengo precision llevo un cluster y dejo 1000 mira marian me estan viendo pero no estan a la paro de vos ya lo ves, donde esta la uy, ahi encima de estas mucho ahi 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 ya subo el techo ya subo el techo que caja que no tiene que caja que no tiene pero para la casa de enfrente ahi aqui hay dos y uno mas abajo ya se va, puedo el sniper en el chum aqui los tenemos hombre los precios vuelven al normal enemigos deploiados ya se fueron cae tus miedos mario tu squad mates redeployan bien hecho si vamonos aqui a las casitas para la verdad vamonos aqui con los de control ahi puedes comprar mascaras marian si, si cargas piste se corre la tienda tiratelo aqui adentro el pep esto es lo que compre mas ya habían comprado aqui se hicieron o no? no tengo dinero esta es un 9000 toma mira chicos octavo por maldito asi no se ha muerto la madre yo aqui tengo pista muchas gracias muchachos pero y con caña que hay una caja de balas ya hay una de utility voy de revés a ver que no existe esta bien esta bien hay una de doute hay una de allí hay una de ahí hay una de ahí sin control hay gente qué mal aquí en las casitas ver si cada un rato hay una de hierba Ok, máscara. ¿Quién no lleva, Luis? Ah, solo no la he gastado. Ok, llego dorada. Ya hicimos top 7, chicos. Ya voy positivo. Control mucho. Va a estar de culo. ¿Quién cuál? ¿La de arriba? Sí, que se bajen los... Hay que agarrar a la izquierda para que los de control le den verga a los que vienen saliendo de prisión. Entonces, ahí por donde está Celeste. Ahí te está cayendo enfrente. Ya la vi, ahí va a pasar. Segurado. Estoy viendo la ventana. Voy a agarrarse a control, muchachos, aquí por la izquierda. Precision arriba. Nada de mucha huella. No sé. Está nomás cara ahí. Cusieron minas aquí adentro. Yo ya estoy en el tercer nivel. Estoy en aquí. Está alivindicado arriba. ¿Aquí? Ahí hay bombas, 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 bombas Ahí está el nivel, aquí estoy, claro Buscando una ventana para ver Ahí otro se tiró Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ok, dos bien ¿Y dos bien, bombas? Solo que hayan dos y uno Hay uno atrás, hay uno atrás en el lado Marcos de atrás, cada uno Comprando ahí atrás Están cayendo dos Cada uno Quedó a ningún toque Los chasis ya saben que están cayendo Solo él queda Buenas Sí, pero Bueno, ya sabía que quedaban Sí, con una granada, no sé qué putas es Sí, qué buena Es que lo dejé, mira, lo dejaba una bala, ¿sabes? Qué bueno que el otro tiene la chance de subir A mí se tiene que ver A mí se afina O a mí se tiene que verse El gobernador